¿Saben quién es un maestro, pero de la composición? ¿Quién? El maestro Jimmy Fierrez No puede ser No, pero mira que él últimamente ha hecho unas composiciones que lo dejan a uno como, y esa canción, ¿qué significará? Bonitas, le salió maestro Y nosotros somos los que pensamos mal realmente porque nosotros siempre decimos, y qué guachada y resulta que no era tan guache lo que iba a decir ¿Qué tal si le damos la oportunidad? Claro que sí, vamos a ver con qué nos sale hoy Jimmy, buenos días ¿Qué? Don Jimmy, buenos días ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo por estas horitas? Buenos días Vaya el saludo para todos los oyentes de la calle a todos mis compañeros y amigos colegas y periodistas que hacen su labor un saludo especial para Chimbi Gómez para el Pirata Verga Gracias, profe Por supuesto, también para la hermosa Risa de la Radio Diana Medina piscinas de guiso de empanada para ellos Ay, qué rico esas mismas piscinas de hogao para los platanitos suyos Claro que sí Se me dio hambre ya Sí, sí, sí Sí, para que le machaque los patacones Claro que sí y la obra hace también para tabla de carnicero Sí, es blanquita Es blanquita la tabla de carnicero Es blanquita No, por lo de eso No, sobre todo porque es blanquita y vuelta a mí Blanquita y rayada Yo quiero felicitar especialmente a los maestros en su día porque esa labor de enseñar es hermosa Sí Aquí justamente le estaba enviando un ramo de flores a una mujer que cumplía esa labor conmigo Ah, sí ¿Qué le enseñaba a ella, don Jimmy? Las tetas por WhatsApp Ay, don Jimmy Don Jimmy, qué grosería de su parte Don Jimmy, en serio me pareció de grosería Shirley Yo le dije que él es el maestro Hay que colgarle, Shirley Hay que colgarle Hay que colgarle Ay, ¿por qué, Diany? Perdón Esa grosería, Carlos Giraldo No, no les dije Esa es una grosería ¿Qué le enseñaba? No Bueno, está bien Porque nos hizo reír en esto Entonces vamos a llamarlo otra vez Hace rato no me hacía reír Hace rato no me hacía reír Don Jimmy, ¿está por ahí? A ver Ay, pero para que le cuelgan, hombre Para que así nos contesten No, el viejo se despachó y con uno muy bueno Ay Querida gorda esa que me cuelga No Pues no sea grosero Yo seré gorda pero educada Ya, no, discúsenme todo Estoy bien Lo perdono Pero no lo vuelvo a hacer, Don Jimmy Continúe, por favor Yo no lo vuelvo a hacer Ahí está, oye Continúe Venga, Don Jimmy ¿Qué es lo más difícil para ustedes ser profesor, por ejemplo? Lo más difícil es tener que lidiar con tanto muchacho Mi hermana, por ejemplo es una que todos los días lidia con más de 25 chicos ¿Es maestro? No, es prostituta Entonces ella Ay, no ¿Qué nos va? ¿El bot? ¡Oye, está disparado! ¡Está de uno en uno! ¡Está bien tratado! ¡Está bien tratado! ¡Está bien tratado! ¡Ay, Dios mío! ¡No sé qué me está! ¡Está disparado! Pero fuera de charlas Y tuve una novia maestra que todavía vive detrás de mí Ella es muy feita pero está muy enamorada Yo la defino como una mujer fea siente ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, explíquenos eso Porque es fea pero siente ¿Cómo se ha sido? Don Jimmy no se ha sido malo Hay varias fea sientes ahí en Blu Radio Yo creo que es que desde la puerta a la entrada empiezo a no haber Ella tiene derecho Claro que sí Todas tienen derecho Don Jimmy ¿La ha compuesto alto por estos días a los profesores a los maestros? Sí, sí, sí Hace poco uno se desguinzó y yo le compuse un tobillo No, don Jimmy No, me refiero a sus canciones Disculpen, me ha pasado Acabo de terminar mi tema para profesores llamado Chusiala de religión ¿Cómo? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era eso? ¿Y la de religión? Chusiala de religión A ver, explíquenos de qué se trata Se llamaba Andrea Sí, Chusiala de religión que habla sobre una vez que le tuve que chusar el correo electrónico a la profesora de religión para cambiarme la nota Ah Yo era muy necio entonces nace este bello tema llamado Chusiala de religión Ah, bueno Eso es otra cosa Igual no es bueno, ¿no? Igual no se debe hacer A ver, un delito No, pero nos estábamos imaginando una cosa un poco más grosera Sigue siendo algo Las chusadas No, no, no Sí, delito, ¿no? A lo mágico También quiero contarles que estoy componiendo mi nuevo trabajo en dos versiones una decente para los hoteles cinco estrellas y una popular para los moteles cinco piezas y me lo permiten Hágale con la popular primero no mentira con la decente Te llevo en mí Te llevo en mí Te llevo en mí Ay, que mire qué bonito 96.9 FM La calle Hoy es miércoles Miércoles De escuchar De escuchar la calle La calle